Intro Como están chicos y chicas, les habla Gonzalo desde Brofit Argentina Y bienvenidos a un nuevo video Hoy es el último día de la fase 2 del programa de Peso Muerto de Candito Que es lo más importante o el highlight de este video Vamos a estar intentando 5 repeticiones con 140 kilos en Peso Muerto con Agarre Snatch Con Stan Sancho Y si sale va a ser un buen día También estuve mirando algunos videos acá Porque hubo muchos comentarios que me estuvieron comentando eso Básicamente Estuve mirando videos de Jesús Varela El creador del método Bilbo Y creo que voy a darle alguna oportunidad al método Vamos a empezar a probarlo Seguramente hoy Y vamos a ir haciéndolo Y ver a donde nos lleva básicamente Por lo que tengo entendido Habría que elegir algún peso cercano al 45-50% de nuestro RM así de banco plano Por lo que seguramente arranque más o menos por los 60 kilos yo Y veamos cuántas salen Obviamente hablando de la serie efectiva Bilbo Que es base a la cual nosotros vamos a juzgar el progreso Pero bueno este método es un método a muy largo plazo También por lo que tengo entendido Porque justamente el progreso se ve en las repeticiones No tanto en los pesos absolutos Pero como a mí la banca me cuesta Y he tenido experiencias de que cuando le metía una intensidad alta en el banco plano Muchas veces surgen algunas que otras molestias Nunca nada grave pero una vez No sé si les conté Pero yo haciendo alguna sentadilla frontal Cuando las hacía así Cuando no podía hacer la posición así de rack Que hacen los pesitas olímpicos Supongo que nunca lo había intentado No tenía la flexibilidad en las muñecas todavía Pero haciendo una serie de sentadilla frontal Con una barra más gruesa que habían comprado en el gimnasio nueva Cuando la fui a dejar como que me molestó acá Casi se me cae Y como que quise levantarla con el brazo así Y me generó alguna ahí como Que se yo Una dureza en el momento No me dolió mucho Pero un día estaba terminando de jugar al fútbol No sé si fue una semana, dos semanas, tres semanas después Saliendo de jugar al fútbol Me preguntan Gonza para dónde va Yo le digo para allá Y ahí me tiró No sé qué me tiró ahí adentro en el hombro No sé si no le di pelota en aquel momento Esto fue hace dos años más o menos Año y medio, dos años Pero luego hubo una etapa En la cual me molestaba significativamente el hombro Tuve que dejar de hacer movimientos De pres sobre la cabeza Me concentré en hacer lo que podía Creo que mantuve el banco plano Dejé de hacer fondos Y me concentré en hacer movimientos laterales, frontales Y para el deltoides posterior Y es una lesión Si quieren que tengo crónica Y que a veces cuando uso remeras muy apretadas O cuando tal vez la intensidad de la banca O le meto mucha frecuencia a la banca Cuando la intensidad de la banca es alta O cuando le meto mucha frecuencia a la banca A veces surge ahí un calorcito Un disconfort si quieren No es nada grave Porque nunca me impidió poder entrenar Pero nada Es algo para tener en cuenta Así que es un buen motivo Para darle una chance a este método Y además Por todos los beneficios de hipertrofia Que tiene que este pechito Parece que nos estamos olvidando de él Haciendo bastante menos volumen En todo lo que es movimientos de pres Pero bueno Voy a tener que ir viendo Porque tampoco quiero entrar de lleno Y hacer la serie de Bilbo Las series de trabajo de banca Alguna serie de pres como mancuerna Fondos Y rompí crossovers O cruces Y romperme todo el pecho Así que Si es necesario Después voy a investigar un poquito más Pero si es necesario Hacer ese volumen O ese trabajo de pecho Para que el método Supongo que sea efectivo Lo iré incorporando de a poco Saben que yo soy Un defensor De hacer el volumen mínimo Y necesario Así que bueno Vamos a estar viendo eso Termino el video Ese que estaba viendo Y lo puse más Como para rellenar un poco Ya son casi las 10 de la mañana Y nos vamos a estar preparando Para ir al gimnasio ahora Así que Sin darles más vueltas Los veo ya en el gimnasio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Vamos a hacer, elegí 60 kilos para hacer la primera serie esta que les decía hoy Bilbo Así que vamos a ver cuántas salen, me tienen que... Uh, no estoy en foco, pará, ahora debo estar en foco Les decía, me tienen que salir más de 20 supongo, así que vamos a ver, espero no desarmarme demasiado ¡Gracias! 3 series de 8 a 12, veo cuánto le pongo Bueno, ahí está, salieron 32 si no cuándo de mal y me guardé, como no tengo mucha experiencia con esto, me guardé unas cuantas, creo que habrán sido 3 o 4 Oh, pero, quema como loco Vamos a seguir ahora con el trabajo Bilbo, va, el trabajo Bilbo ya está hecho Vamos a hacer 3 series de 8 a 12, cuidando los pesos porque seguramente ahora no pueda mover los kilos que suele mover entre 8 a 12 Así que, vamos a ver con qué hago el próximo set ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 costs que sean tantas Así que, fíjense ustedes Espero no quemarme 然後, ahora sí como que, bueno no quiero quemar la cámara pero mejor, les muestro después no suelo comer muy, seguido lo que son, milanesas y medallones de pollo pero, cada tanto me agarran unos antojos incontrolables de comer unos medallones de pollo bien crocantes con ketchup Y ya sea arroz, un poco de batata o alguna de esas papitas al horno Y la verdad que hoy no comí tanto Así que ahora me voy a reventar comiendo Me gustaría tener más papas, pero bueno, es lo que hay Ahí están los esenciales Un poquito de ketchup, sabor a para el que le guste Acá están los medallones, ahora van a venir las papitas Tenemos agua, vamos a cenar con mi hermano Y esto que no les había mostrado, que conseguí hace un par En un local que vende cosas japonesas o chinas No me puedo dar cuenta de dónde viene esto Pero seguramente es Taiwán o Indonesia, no sé Salsa Sri Racha Una salsa picante espectacular Que si tienen la posibilidad de comprarla, se la súper recomiendo Pica muchísimo Y supongo que les va a durar Bueno, según lo que estoy viendo yo, no está durando tanto como pensaba Pero la uso bastante Para ponerle al arroz A la ketchup, para hacerla un poquito más picante Y eso sí, tiene un toque de sodio Pero si usas una cantidad moderada, no tiene por qué ser un problema Así que ahora me voy a llenar la boca de medallones de pollo Y ya nos vamos a ir a... No sé si voy a estudiar un poco más ahora de la noche Porque mañana me tengo que levantar o no me voy a ir a pulsar Así que bueno, me voy a estar enganchando en un próximo video Vamos a bajar un poquito esta música clásica muy hermosa Que me ayudó a estudiar toda la mañana y a concentrarme Estaba pasando unas clases de una materia que estoy cursando ahora Está bastante tranqui el cuatrimestre porque es una de las últimas Pero está bastante pesado lo que es bibliografía Así que bueno, me estaba poniendo al día Y pude resumir un capítulo de un libro bastante molesto No es complicado pero es denso No saqué el video hoy porque pensé en hacerlo un poquitito más largo Y mostrarles ya el comienzo de la fase que sigue al programa de Candito Vamos a estar optando por hacer justamente la fase que es opcional Que es como un puente de volumen Que yo creo que me gustaría hacer Porque ya les digo, tengo un historial De que no me siento a veces muy seguro con lo que es el peso muerto sumo Así que me siento más cómodo haciendo una transición un poco más suave Entre lo que serían los pesos que venía manejando en el peso muerto con pausa Que ya lo dejé de hacer hace 3 semanas Y ya meterme de lleno a una fase pesada de peso muerto sumo sin pausa Así que vamos a estar manejando pesos tranqui si se quiere Con acumulación de volumen creo que las próximas 3 semanas Y después si nos metemos de lleno en el bloque de intensidad Hoy va a ser un día de Bilbo de nuevo Vamos a tener que hacer porque opté por hacer la opción de principiantes Que dijo en un video ahí Jesús Yo le voy a estar linkeando los 3 videos básicos Para que entiendan bien el Bilbo Y si quieren mírenlos Y pueden implementarlos y lo vamos haciendo juntos A priori no les puedo decir que me funciona mucho Porque lo hice una sola vez Así que vamos a estar haciéndolo a comprometernos con el método Y vamos a ver que nos depara en el largo plazo si quieren Mediano o largo plazo Pero bueno como les decía opté por una progresión para principiantes de Bilbo Porque es una cuestión mental también el hecho de progresar en repeticiones Entonces como para no desmotivarnos al menos en la primera instancia del programa Si quieren no desenamorarnos del método Antes de que aprendamos de verdad como es Voy a estar incrementando los pesos sesión a sesión Y creo que más o menos cuando uno pueda hacer 15 repeticiones Tendría que hacer como una especie de descarga o volver a comenzar Pero bueno así que hoy lo que toca sería en la serie Bilbo hacer 62 kilos y medio La otra vez hice con 60 y vamos a ver Lo entrené el viernes a la mañana Y estaba pensando en entrenar hoy a la noche Porque no me gustaría empezar a entrenar lunes y jueves Porque me desorganizaría bastante todo lo que tengo organizado Así que de última voy a entrenar los lunes después del mediodía O algún día más a la nochecita Hoy justamente no tengo ganas de entrenar en la noche Pero si no hubiera ido ahí Y los viernes entrenaré a la mañana Así que es casi casi como entrenar viernes y martes ¿No? Martes y viernes Pero bueno esperemos que nos vayamos acostumbrando Y que no sea un problema ¿No? Lo ideal sería entrenar lunes y jueves o martes y viernes Pero ya les digo por otras cuestiones de cómo me organizé el entrenamiento Ahora no me queda del todo bien Ahora voy a agarrar las cosas y les voy a contar alguna que otra cosita también Mientras me ven entrenando Bueno y bienvenidos al entrenamiento Lo que vamos a estar viendo hoy va a ser Me van a ver sufrir un poco con el volumen que me puso acá El gran candito Hoy tenemos que hacer 3 series de 10 con 115 kilos Decía 116 pero si están haciendo algún programa Y les tira esos números extraños entre comillas Ajusten para el número más cercano No dejen que el ego les gane y se vayan a 120 Porque seguramente no es la idea del programa ¿No? Estamos viendo cómo me salen las caderas Por eso filmé bastante de costado y de atrás Hay unas tomas ahora que están viendo El primero, segundo y tercer set Y lo que me importa a mí es tratar de pensar En todas las repeticiones como un single ¿No? En el primero me dejé llevar un poquito más Y no me preparé tanto entre cada repetición Pero el segundo y el tercer set me parece que salieron un poquito mejor La idea del volumen no es que nos apuremos Y nos saquemos las repeticiones de encima Así que bueno Por más que sean series de 5, de 7, de 8, de 10, de 12 Trato de tratar a cada repetición Valga la redundancia Como un single ¿No? La verdad lo estoy viendo bastante bien Y esperemos poder mantener esta forma Y la manera en la que ejecutamos el peso muerto Sobre todo cuando nos vayamos a pesos más importantes Lo que no va a ser nada fácil Lo que van a estar viendo después de este set Es la serie Bilbo en pecho Que hice con 62 kilos y medio Y creo que de nuevo Si no conté mal Salieron 27 repeticiones En... Perdí la cuenta en un momento Del... Del set Y no sé Dije bueno Hago las que más o menos crea Que pueda ser con algún resto supongo No quería exigirme demasiado Y también tenía O sea era consciente De que tal vez podía no ser el mejor día De una serie Bilbo Porque les digo la verdad La serie del viernes Y eso que hice fondos nada más No hice todo lo que recomienda hacer Bilbo Como trabajo de pecho Me dejó destruido Así que si no están acostumbrados A trabajar el pecho como yo Este último tiempo Que venía siendo bastante poco volumen No estoy orgulloso de decirlo Pero bastante poco volumen de empuje Y solamente hacía preserrado Pres banca Y pres militar Así que nada Me dolía bastante el pecho Por lo que fui conservador En el set Bilbo Y también en los sets que viene No me sentí del todo explosivo Y por eso Como también la serie Bilbo No salieron 30 31 Dije bueno Mejor en los sets de trabajo Nos quedamos con 70 kilos Que es un poquito menos Que lo que había hecho la otra vez Con lo que había trabajado El entrenamiento del viernes Pero bueno No es problema Esto es cuestión de acostumbrarse Al volumen Y una vez que ya estemos aclimatados Le damos con todo para adelante Y otra cosita que les quiero comentar Es que volví hoy A practicar la sentadilla barra baja Pero dejé O sea Me olvidé de todo lo que había visto En algunos videos Como para mejorar mi sentadilla Tratar de hacerla de otra manera Mirando un poco más para abajo No sé Preocupándome un poco más Por no estar tan derecho Que algunos dicen Que es algo malo En la sentadilla barra baja Pero para mí Nunca les contesto específicamente Pero para mí Eso fue lo que me generó Esta tensión Esta sobrecarga En el flexor derecho De la cadera Así que volví a mis raíces Dije la voy a hacer Como se me cante el ojete Y como me sienta más cómodo yo No pienso cortar más La profundidad Porque eso solo me trajo problemas No solo hace como dos años y medio Cuando me molestó un poco Va Me molestó un poco No fue una lesión bastante crónica De rodilla Que tuve Por justamente frenar O sea Acordar el recorrido De la sentadilla Y no bajar de más Entre comillas Y esto me pasó No por lo mismo Pero por cambiar la manera En la que ejecutaba un ejercicio Con el cual me sentía Completamente cómodo Hoy tenía que hacer Como vieron al principio Dos sets de ocho A un rp de siete Guardándome Dos, tres repeticiones Si quieren tener una idea De lo que es un rp siete Y la verdad Me sentí espectacular Como ven en algunas tomas Estoy bajando muy bien Me encantó La forma en la que hice La sentadilla Les soy sincero Era un poco consciente De por momentos Esa dureza todavía En el flexor derecho De la cadera Pero se está yendo bastante Y esperemos Que haber vuelto A hacer la sentadilla De la forma en la que Siempre la hice Supongo Me permita olvidarme De esa molestia Pero bueno De este palabrerío Quiero que se lleven Lo siguiente Va a haber decenas O incluso cientos De personas Que muchas veces Les van a decir Cuál es la mejor manera O la más eficiente De hacer los ejercicios Y muchas veces No van a tener malas intenciones Y no van a estar equivocados Pero tienen que tener en cuenta Que cada uno Es diferente Cada persona Es un mundo Y lo que puede funcionar Para cierto tipo de personas Con ciertas proporciones Puede no funcionar Para otras personas Con esto No quiero decir Que no se puedan Esbozar recomendaciones Generales Porque hay mucho Consenso Sobre ciertas cosas En lo que respecta A la ejecución De los ejercicios Pero Hay otras Como más puntillosas En las cuales No lo hay tanto Y puede funcionar Como les digo Para algunas personas Y puede no funcionar Para otras Eso dependerá De la manera En que le guste Enseñar A un coach Si quieren Cada ejercicio Y ahí entra en juego Su criterio Y su capacidad De darse cuenta Cuando alguna recomendación De ese tipo Puede no ser La mejor manera De ejecutar Los ejercicios Y ahí es cuando vale Una regla mucho más simple Que es Si se siente bien Hacelo Bueno chicos Ya es más tarde Vamos a estar Cerrando el video Me parece por acá Después de entrenarme Tuve que bañar rapidísimo Comer algo Me fui corriendo A clase de alemán Que tuve Y sinceramente Después llegué Y me puse a editar Un poco el video Y puff Se terminó el puto día Mañana me voy a levantar Temprano a estudiar Así que este video Seguramente Lo esté sacando Mañana Miércoles No es martes Ustedes lo van a ver El martes Pero bueno Si llegaron hasta el final Del video Espero que les haya gustado Vamos a ver Que filmamos El resto de la semana Justamente Lo saqué No un lunes El video este Si no un martes Como para tener Un poquito más de tiempo De Changui Porque el fin de semana Voy a estar yendo A Capital Así que vamos a ver Si les puedo mostrar Algo de eso Y también tenemos Un par de entrenamientos Más en la semana Así que También seguramente Meta eso también En el próximo video Vamos a comer ahora ¿Qué es eso? Un risotto ¿Guiso? Risotto Con arroyo maní ¿O no? Arroyo integral Integral Bueno, arroyo integral Un poco de carne Creo que tiene cebolla Morrón ¿Qué más? Nada más Bueno Nos vamos a reventar Un poquito comiendo eso Tengo una película De Liam Neeson Otra más No sé si les comenté La otra vez Que es uno de los actores Que más me gusta Junto con La Roca Jason Steyt Mando George Y todos esos Y me bajé una película Que se llama A Walk Among the Tombstones No sé cómo es en español Porque el título está en inglés Pero más vale que esté buena Tengo que jugar al Fortnite Todavía no encontré tiempo Estoy Va Yo juego a un juego Que se llama Rocket League Me la paso jugando Porque ya estoy acostumbrado Me gusta mucho Y no tengo que aprender Si tengo 10-15 minutos Tal vez de espera Entre alguna que otra pelotudez Me pongo a jugar Así que no sé Si alguno lo conoce Me dice Si Gonzalo Tenés razón Está buenísimo este juego Me lo comentan en los comentarios Pero bueno Si llegaron hasta el final del video Les agradecería muchísimo Que le den like al video En serio No saben lo mucho Que le ayuda al canal De nuevo Como siempre les digo Cualquier cosita Que quieran decir Me la pueden dejar abajo Y si sos nuevo Y querés seguir viendo Este tipo de videos Te invito a suscribirte Chango Sin más que darles Les habló Gonzalo Moviéndose Desde Brofit Argentina Les mando un saludo muy grande Y los veo En el próximo video ¡Suscríbete al canal!